¿Qué hubo? ¿Qué más? Hoy 12 de junio y vamos a darle gracias a Dios por este día, por estar con nosotros, porque nunca nos abandona, porque siempre quiere iluminarnos, quiere guiar nuestro camino. Por eso nos regala hoy este evangelio, San Mateo capítulo 5, versículos 17 al 19. Vamos a ver qué dice. No penséis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles cumplimiento. Os aseguro que mientras duren el cielo y la tierra, no dejará de estar vigente ni una y, ni una tilde de la ley hasta que todo suceda. Por tanto, el que no dé importancia a uno de estos mandatos más pequeños y así lo enseñe a los hombres, será el más pequeño en el reino de los cielos. En cambio, el que los observe y los enseñe, ese será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, 12. No tenemos ni 12, ni 4. Bueno, como es 12, sería el 2, entonces el segundo versículo, el que vendría a ser el 18. Dice. Os aseguro que mientras duren el cielo y la tierra, no dejarán de estar vigente ni una y, ni una tilde de la ley hasta que todo suceda. Veamos. Veamos. Ante las dudas de si Jesús ha venido a cambiar todo lo que estaba escrito, todo el Antiguo Testamento, específicamente la ley, la ley de Moisés, pues nos está diciendo, mira, mientras que dure este, este mundo, este cielo, esta tierra, todo está vigente. Hay ciertas dudas, ¿no?, al respecto, porque más adelante ya veremos que Jesús dice, pues habéis escuchado, pues yo os digo. Habéis escuchado, yo qué sé, que no matarás, ¿no? Bueno, pues yo digo, aquel que trate mal a su prójimo, pues es reo de muerte. Entonces uno dice, bueno, pero aquí Jesús como que se está cambiando la ley. Y no, no la está cambiando. La está llevando a su plenitud. Está haciendo que eso que se pedía en el Antiguo Testamento, llegue a una plenitud. Algo mucho más grande, algo mucho más potente. No simplemente me está pidiendo que no mienta, que no mienta, sino que sea honesto. No simplemente me está diciendo Dios que no mate, sino que no destruya a mi prójimo hasta con mi boca, con cualquier acto que yo realice. Jesús nos viene a mostrar el camino de una manera mucho más plena. Ya no se trata de esta ley de un modo simple y llanamente restrictivo, que te dice no hagas, no hagas, no hagas, no hagas, no hagas, sino haz, haz, muévete, actúa, muévete para hacer el bien. No te limites simple y llanamente a decir, es que yo no miento, no, yo soy una persona honesta, yo soy una persona que dice la verdad. Por lo tanto, cuando aquí Jesús está diciendo, hey, esto sigue vigente, esto sigue vigente, está diciendo toda la verdad. No va a cambiar la ley, la va a llevar a su plenitud. Y bueno, vale la pena aquí que nos preguntemos por qué el camino de Dios es tan legalista, llamémoslo así. ¿Por qué el camino de Dios es legalista? ¿Por qué todo tiene que ver con leyes, con normas? Es una forma de cuidar a su familia. Papá Dios, como cualquier papá sensato, establece normas en su casa. Nosotros todos, creo yo, hemos cometido muchas, muchas aventuras, muchos desastres en casa. Hemos sido egoístas, los que hemos tenido hermanos, a veces nos hemos comportado terrible con nosotros. Y hemos sido bravucones y hemos cometido tantas cosas, ¿no? Pero siempre un papá sensato, una mamá sensata, ponen reglas en casa. Porque no quieren ver sufrir a ninguno de sus hijos. No quieren ver que el uno coge y le jale el pelo al otro. O que lo acusa de cosas falsas. O que le comienza a pegar, a decir mentiras, etc. Estos son normas de casa. Si, cualquiera que no guste de nuestra fe, que no conoce a Jesucristo, puede pensar que todo se trata para los cristianos, para los creyentes, de una cuestión absolutamente legalista. Pero, en realidad, se trata de un ambiente que, digámoslo así, lo que Dios ha dicho, sus palabras, sus leyes, genera un ambiente sano. Ya depende cada quien como lo toma, ¿no? Hay muchas personas que efectivamente lo toman todo desde una óptica, ahí sí, llamemos leguleya. Más que legalistas, leguleya. Entonces, todo tiene que ser así cumplido la norma. Y el que no lo hace, entonces, no merece ser llamado cristiano. Y comenzamos a rechazar a los demás. Y yo soy el perfecto. Esto es un poquito la actitud farisaica, ¿no? La ley está para quedarse. Dice, no pasar el cielo a la tierra. Ahora, hasta que toda esta ley se cumpla, ¿ya? Y llegará a su término cuando todo esto suceda. ¿A qué se refiere cuando todo esto suceda? Bueno, pues, yo creo que hasta el final de este cielo y esta tierra. Porque ya después no será necesaria la ley. Si yo he encarnado el proyecto del amor en mi existencia, ya no necesito la ley. Es eso que tanto nos habla Pablo en sus cartas. La ley ha sido un buen acompañante. Pero cuando yo encarno la ley, ya no necesito de ella. Es decir, ya no necesito estar teniendo allí todo el tiempo el libro, la constitución, las normas al frente. Sino que yo ya la he encarnado, vivo la ley. Soy la ley, de alguna manera. Y soy la ley del amor. Soy la ley del prójimo que se da a los otros. Entonces, pidemosle al Señor que nos dé esa gracia. Como Él, como Jesús. Que era la ley viviente. Aquel que ha encarnado la sabiduría del pueblo de Israel en sí mismo. La ley entera en sí mismo. Que nosotros podamos ser como Jesús. Que seamos amor viviente en este mundo. Yo te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Chao, chao.